¿Cómo están? Me da gusto de verlos a todos ustedes, feliz de estar acá. Porque este tiempo, yo creo que alrededor del mundo se respira un ambiente muy sabroso, ¿verdad que sí? Yo veo muchas caras sonriendo, mucha gente feliz. La verdad que esta temporada disfrutamos mucho y para mí, como siempre, es un placer visitarles. Es un placer estar aquí con ustedes de nuevo, me acompaña mi familia, personas muy importantes para mi vida y estamos contentos, ¿sí? Sabemos que alrededor del mundo, los barrios, las calles, escuelas, vecindarios, brillan de luz. Porque muchas personas están preparando para la noche buena. Muchas personas están a punto de celebrar Christmas. Y es muy bonito porque se llenan los hogares de tradiciones especiales. Como les dije, en las escuelas practican muchas costumbres que llenan al estudiante de mucha felicidad. Y antes de entrar en el mensaje, me gustaría que veamos este corto video. Y voy a interrumpir en medio de este video para hablar de unas tradiciones o costumbres que nosotros los latinos practicamos en estas fechas. Veamos esto. ¡Bienvenido a Grasso! Pero ya llegó la Navidad a este canal y hemos decidido explicaros algunas de las tradiciones que se hacen en Navidad. ¡Bienvenido a Grasso! ¡Bienvenido a Grasso! Esto consiste en ir de casa en casa cantando villancicos. Pero esta tradición tiene unos orígenes mucho más antiguos de los ángulos ajón. Y se cree que es incluso anterior a la Navidad con el nombre de Guasalí. ¿Han dicho bien? Guasalí, Guasalí, parece chino, ¿no? Donde se iba de casa en casa exigiendo comida y bebida para pasar el invierno con cantos. Pero se iba ahí, dame comida y bebida. Y luego con el tiempo se fue convirtiendo la tradición en el que se hacía en cantos sacando un poquito de dinero. Normalmente con cantos así más navideños. Hoy en día es muy común que la gente haga estos cantos de vuelta en vuelta pidiendo dinero para ONG. Poner luces de Navidad en la parte de fuera de la casa. ¿Por qué? Esto también es una tradición precedente a la Navidad. Cuando llega el invierno hay muchas partes del mundo que tienen muy poquita luz. Por lo tanto había muchas casas que ponían luces en la parte de delante de la casa para permitir a los viajeros saber dónde había habitantes, dónde había gente. Pero esta tradición fue moldeándose a que la gente que ponía velitas en su casa era porque querían indicarle a San Nicolás dónde habían niños. Y esta tradición también nos la cambió a lo del tiempo hasta convertirse en una especie de competición entre la gente de una misma calle o barrio para ver qué casa es más festiva y tiene más espíritu navideño. Y la muchacha continúa hablando de diferentes tradiciones pero me gustaría, ella se enfoca en cierto área del mundo que es en España, lo que se hace allá. Ahora, nosotros, yo quiero que traigamos a mente todo lo que nosotros hacemos en estas fechas. A ver, si se ponen las lucecitas, el arbolito, stockings como dice ella, decoran los arbolitos. Muchos participan de lo que son las posadas donde se unen muchos amigos, mucha familia para festejar en este tiempo. ¿Qué otra costumbre tendrás tú y tu familia, tú y tus amigos que te traen mucha felicidad? Yo quiero que todos nosotros pensemos de esas tradiciones en las cuales participamos para que produzcan en nosotros felicidad. Mucha gente practica estas costumbres o tradiciones con el fin de encontrar la felicidad, de pasar un momento grato, de disfrutar, de sentirse bien. Pero en este día, si tienen ahí sus papelitos que tienen todos en la mesa, me gustaría que me puedan acompañar. Que lo puedan abrir y que puedan anotar. Porque este día vamos a hablar acerca de la felicidad versus el gozo. Porque existe una diferencia y nos es necesario entenderla. Entonces veamos esto, la felicidad versus gozo. Y vamos a ver en las pantallas las diferencias. Primero, número uno dice, la felicidad es temporaria. El gozo es eterno. Es decir, que la felicidad la sientes de repente y de repente ya no la sientes. De repente estás súper feliz, feliz y de repente triste. Número dos dice, podemos comprar la felicidad. El gozo es gratis. Número tres, la felicidad es un sentimiento. Escuchen esto, el gozo es un estilo de vida. La felicidad es un sentimiento, como les dije, que va, que puede ir y venir. Pero el gozo es un estilo de vida. Y por último, número cuatro dice, la felicidad depende de nuestras circunstancias. El gozo depende de Dios. Muy importante que nosotros, los que conocemos a Jesús, no todos nosotros aquí, amigos en Southwest Church, los que conocemos y amamos a Jesús. El gozo es el cual nosotros debemos de perseguir. Es un estilo de vida. ¿Por qué? La felicidad, como vimos en estos puntos, es temporaria. ¿Por qué? Porque si estás viviendo un momento grato, estás feliz. Si hay una canción bonita que te recuerda algo muy alegre, un momento especial de tu vida, estás feliz. Pero de repente, cuando cambia en la emisora la canción y escuchas una canción, te pones triste. ¿Qué pasó con la felicidad? ¿Qué pasó con ese sentimiento grato que sentiste al escuchar cierta canción? De repente, cambia. ¿Por qué? Porque la felicidad depende de la circunstancia. Pero te tengo una noticia, amigo, que estás en este lugar. Que el gozo de Dios no va y viene. Tú vives y puedes vivir todos los días de tu vida, escúchame bien, en el gozo de Dios. ¿Por qué? Porque es un estilo de vida. Y este es el deseo de nuestro Dios. Y vamos a entrar en el mensaje para comprobar estos puntos. El deseo de Dios para nuestras vidas es que nosotros, que nosotros vivamos en su gozo. Veamos en la pantalla lo siguiente que dice así. Juan capítulo 15, verso 11, dice así. Estas cosas, hablado Jesús, os he hablado para que mi gozo, escuchen lo que dice, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es decir, escúchame bien, que fuera de Jesús, amigos, fuera de Jesús, nuestro gozo, nuestro gozo no puede ser cumplido. Dice que el gozo de Él es aquello que nos llevará a sentir el verdadero gozo. Entonces, nuestro gozo será cumplido. Es por eso que me vuelvo a repetir que el deseo de Dios es que vivamos en su gozo y no solamente un momento de felicidad. Y muchos practican costumbres como las que nombramos del arbolito, de las luces, de los tamales, del pozole, de las piñatas. Para alcanzar un momento de felicidad, cuando en realidad lo que deben de estar haciendo, lo que debemos de perseguir, es el gozo del Señor. Lamentablemente, en estos tiempos de Navidad, para muchos sí, es un momento muy grato. Para muchos es un momento de amistad, de familias, de emoción, de paz. Pero para otros es un momento frustrante. En mi caso, ustedes ya, esta es la tercera, cuarta vez que estoy aquí y ya nos estamos conociendo un poco más. Les he compartido de mi vida personal. Hace unos años, la temporada de Navidad no era el mejor tiempo para mí. Porque mi familia sufrió un divorcio, en el cual separó a mi familia, que es muy pequeña, que ya saben, consiste de mi hermana pequeña, mi madre y mi papá. Se separó. Mi padre se fue lejos y mi hermana se mudó a otra ciudad. Entonces, por muchos años, el tiempo de Navidad no me traía felicidad, no me traía emoción. La casa siempre estaba vacía, fría, así como se la pueden imaginar en una película, así estaba mi casa. Y para mí, no era un momento grato, como para muchos. Si tú te das cuenta, alrededor del mundo, en estas épocas, hay muchas personas que se quitan la vida. En estas épocas, muchas personas sufren de depresión. ¿Por qué? Porque no han entendido que el gozo de Dios para sus vidas está disponible. El gozo de Dios no depende de ninguna circunstancia. El gozo de Dios puede ser para ti siempre constante, constante, constante. Todo toma o requiere de una decisión. Yo en mi familia tuvimos que tomar esa decisión. De decir, aunque el año pasado pasamos tiempo bonito con papá y mi hermanita. Y habían regalos y había tamales y había champurrado, había de todo. Aunque este año no haya, yo tomo la decisión de creer a la palabra de Dios. De aferrarme a mi fe y decir, no, no, no. Yo me enfocaré en el gozo de Jesús para que así mi gozo, digan conmigo, mi gozo, sea cumplido. Muchos de nosotros debemos de entender que el gozo de Dios o el verdadero gozo, digamos eso porque el mundo lo debe de entender así. El gozo verdadero no se puede comprar. ¿Por qué? Porque es gratis. Es algo que Dios en la vida abundante que te da, ya es parte de ese paquete. Muchos allá afuera y muchos de nosotros, hello, hemos cometido el error de tratar de comprar el gozo. ¿Cómo? Si solamente tuviese ese caro. Si solamente tuviese más plata. Si solamente tuviera más dinero, más regalos. O tal vez si solamente me casara con aquella chava. O si solamente él me buscara y me invitara a un café. El verdadero gozo, amigos, no se puede comprar. El verdadero gozo es gratis. Puse aquí en mis notas algo que quiero que todos podamos guardar en nuestro corazón. Dice el gozo que perdura. O sea, el gozo que permanece. Solamente se puede encontrar. ¿En quién? En Jesús. Él mismo lo dijo. Para que vuestro gozo sea cumplido. Mi gozo, decía Jesús, debe de existir en ustedes. Y lo que me gusta demasiado es que cuando él dijo estas palabras. Él dijo, es necesario que puedan recordar todo lo que yo les he dicho para que se cumpla el gozo. Es decir, que para que tú vivas en el gozo de Dios, amigo, que estás en este lugar, escúchame bien. Tú muchas veces de tu vida debes de recordar las palabras que aquí, aquí en la palabra de Dios Jesús habló a ti. O debes de esforzarte para hacer recordar las palabras que tus pastores han hablado para tu vida. Porque déjame decirte que sí existen momentos difíciles. No todo es, en estas épocas, existen momentos de tristeza, de dolor, de mucha frustración. Pero en esos momentos debemos de que recordar. Digo conmigo, recordar. Requiere un esfuerzo de nosotros, hermanos. Requiere un esfuerzo de nosotros para permanecer en el gozo de Dios. Pero les tengo buenas noticias. Veamos lo que dice este versículo. En Romanos 8, 28. Aquí, esto nos trae a nosotros un gran alivio. Un gran alivio. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, digan conmigo, todas las cosas, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Déjame decirte, mira a tu vecino y dile tú, 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 tú. Hala así en el hombro. Tú eres llamado de Dios. Tú eres llamado de Dios. ¿Para qué? Para que vivas en el gozo de Dios. Ahora, nosotros debemos desarrollar una confianza. Una confianza buenísima. Para que nosotros vivamos en este gozo, debemos entender que todas las cosas, aún las bonitas, aún las malas, aún esos momentos que te has sentido, pero lo peor del mundo, todas las cosas obrarán para tu bien. ¿Por qué? Porque tú has sido llamado con un propósito. ¿Tú lo crees? Tú has sido llamado con un propósito. Yo quiero que veamos varios ejemplos en la Biblia y quiero ver ahorita en Hebreos 12.2. Antes de que Jesús fuese a la cruz a morir, a morir por nosotros, para hacer esa obra redentora, buenísima. Yo quiero que veas algo. Hebreos 12.2 dice, de ese momento, dice así. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, o sea, presta atención a lo que Él hizo, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió. Dice, menospreciando de lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús, escúcheme, aquí nos quiere enseñar algo, wow, tremendo, buenísimo. Antes de sufrir en su carne, la muerte de cruz, antes de sufrir, ¿ustedes creen que no sintió mucho temor? A ver, pensemos. ¿Verdad que haya tal vez sentido mucha angustia, mucho temor? Pero dice que Él puso sus ojos en el gozo que estaba delante de Él, es decir, la meta. Bueno, Él dijo, yo sé que ahorita voy a pasar un momento colorado, yo sé que ahorita voy a pasar un momento difícil, yo sé que me va a doler cuando me metan los clavos, cuando me suban y me jale gravity, me va a doler. Pero puesto mis ojos en lo que va de venir, yo voy a tomar eso. Y Él cuando oró, ¿qué dijo? Hágase de tu voluntad, no la mía, la mía es si pudiese pasar de mí esta copa. Si yo no tengo que sufrir esto, ¿qué se haga? Pero Padre, que se haga tu voluntad. Una recomendación, y te voy a hacer varias ahorita, pero quiero que, ponerle énfasis en esto. Cuando estés pasando un momento difícil en tu vida, amigo que estás en este lugar, no le des cuerda a ese sentimiento negativo, ay que me duele, ay que siento así, pero es que no lo soporto. Y tú lo dices y lo dices y de repente comenzaste triste y terminaste súper deprimido, re mal. Porque le diste cuerda a un sentimiento que no es el sentimiento grato. Debes de enfocarte en el gozo de tu Señor. Ahora, veamos esto. Prestemos mucha atención a lo que Jesús hace en Lucas 10, capítulo 1, verso 1, hacia el 4. 1, hacia el 4. Veamos esto. Después de estas cosas diseñó el Señor también a otros 70, a quienes se envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y les decía, la miez a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la miez que envíe obreros a su miez y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado y a nadie saludes por el camino. Yo quiero que veamos estos tres puntos, ok, son puntos muy importantes a considerar. Si nos podemos poner en la pantalla. Primeramente, pues no están ahí, pero miren, primeramente, punto número uno. ¿Por qué Jesús solamente envió a 70? Si nos damos cuenta que en el versículo 2, Él dice, hey, la miez es mucha. Número uno, ¿por qué solamente 70 personas fueron enviadas? Será, yo creo que tal vez solo 70 personas estaban dispuestas a seguir el llamado de Jesús, a seguir las instrucciones. Te digo algo, muchas personas les gusta el sentirse, ay, pobrecito, te sientes mal. Les gusta sentir ese, ay, pero sí te entiendo tu dolor. A ver, ¿cuántos de ustedes conocen a una persona que cuando algo pasa, lo primero que hace, el Facebook, lo voy a poner en el feed. Tengo que dejarle saber a mi comadre, a mi amiga, a quien sea, lo que me está pasando. Y la gente le pone, ay, pobrecita, tú. ¿Y qué hace la persona? Le da un like. Si es cierto, muchas personas no atienden al llamado, a decir, no, 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 esas cosas, no, no, yo voy a vivir en el gozo de Dios. ¿Por qué solamente 70? Si sabemos que la miez era mucha. Número dos, dice, los envió como corderos en medio de lobo. A ver, no sé ustedes, pero a mí no me ha tocado ver una película ni de Disney, donde un lobo y un corderito son mejores amigos. Todos sabemos que por naturaleza, los lobos, ¿qué hacen con las ovejitas? Vengase para acá. ¿A que sí? Se las comen. ¿Por qué Jesús dice, los voy a enviar como corderos en medio de lobos? ¿Por qué? Porque le estaba invirtiendo a él, la cosa se va a poner difícil. Pero vean, en este pasaje, el punto número tres que a mí me llama la atención, le dice, no lleven nada. Es más, es más, no paren y saluden a nadie. Es decir, ¿qué tan enfocados debemos de estar en cuanto a este propósito o muchos propósitos más de la vida? El enfoque, el enfoque, les dice, no paren a saludar a nadie. No lleven bolsa, no lleven calzado, no lleven nada. ¿Qué les quería enseñar Jesús? A ver, me pregunto, ¿qué les quería enseñar Jesús a esos enviados? Él quería enseñarles que su dependencia necesitaba estar en él. Nosotros, en el siglo de hoy, en nuestro mundo actual, debemos de depender y aprender a depender de Dios, de Dios, de Dios. Debemos desarrollar esa dependencia, esa confianza. O sea, por eso él, a mí me encanta leer todo lo que Jesús hacía, porque lo hacía tan práctico. O sea, él aquí les decía, es más, yo les voy a ayudar a que aprendan a depender de mí. No van a llevar bolso, no van a llevar calzado, no van a llevar nada. Es más, no saluden a nadie. Vayan, vayan hacia donde tienen que ir. Lo hacía tan práctico. Nosotros, amigos, debemos de hacer eso también. Depender de Dios. ¿Cuántos de nosotros, en estas épocas, tal vez, a ver, les quiero hablar a los papás, y más a esos papás que tienen un familión, una familia grandote donde los niños piden de todo, papi, papi, quiero esto, y quiero eso, y quiero otro. Quiero hablarle, ya había uno por allá. Yo quiero hablarle a esos papás que tal vez se estresan muchísimo porque saben que en estos tiempos, no solo el pil de la luz sube por todas las lucecitas que puso la esposa ahí en la casa, pero todo sube. Todo sube. Que quiero esto y que ya vieron los precios de las Xboxes y de todo eso. Está caro. Y muchos papás, lo que pasa en estas épocas es que se estresan. Debemos de enfocarnos en el propósito de esta temporada. El propósito es encontrarnos con Jesús y seguir sus propósitos y recibirnos, no felicidad temporaria, sino gozo eterno. Gozo eterno. Esa debe de ser el enfoque. ¿Cuánto dice la mena eso? Mi deseo para ustedes y para mi persona, para mi familia, para mis amigos, es ese, es ese. Que el enfoque de estas fechas sea Jesús. Ahora veamos esto. Ya vamos a ir terminando. Ya me pueden poner punto número uno en las pantallas. Yo creo que para vivir en el gozo de Dios, debemos de practicar esto. Debemos de practicar esto todos los días de nuestra vida. Número uno. Debemos de estar bien con Dios. Tú analiza tu vida y tú ve. ¿Será que estás bien con Dios? ¿Estás al 100 con Dios? ¿Hay algo que quieres sacarte a tu corazón? Dile. Recuerda que con tu corazón, con tu mente, tú crees las cosas, pero tú vas a confesar para salvación. Es decir, si tú te tienes que poner a cuentas con Dios en alguna cosa, practica esto. Habla con Dios. Sé 100% transparente con Él. Número dos. Estar bien con otros. Para que vivas en el pleno gozo de Dios, debes de estar bien con Dios, con otros. O sea, si tú tienes problemas con alguien, ahorita traenos a mente. Esto es para tu salud. Esto es para tu bienestar. Si tú tienes problemas con otras personas, tal vez en esta temporada, debes de buscar la paz. Y por último, estar bien contigo mismo. Debes de estar bien contigo mismo. Esto nos llevará a vivir en el gozo de Dios. Estar bien con Dios, con otros y contigo mismo. Créeme, si practicas esto, experimentarás el gozo verdadero. El gozo verdadero. Por eso, veamos estos últimos dos versículos. Por eso, Jesús cuando le pregunta, ¿cuál es el más importante mandamiento? Veamos lo que dice. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es importante. Estos tres puntos que les dije de estar bien con Dios, con otros y contigo mismo. Te llevará a vivir en el gozo de Dios. Tienes que estar bien con quién. Con Dios, con otros y contigo mismo. Por último, veamos Filipenses 1.6. En conclusión. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo quiero que nos enfoquemos en esto para terminar. Estando persuadido. ¿Qué significa eso? Persuadido. A ver. Convencido. Eso. Convencido. Es decir, a ver. ¿Cuántos de ustedes tienen un amigo o una amiga que siempre se sale con la suya? A ver. Ustedes dicen, no, que yo quiero comer sushi. Pero sale la amiga, ella quiere bondes. Y de cierto modo la convence. Dice, no, 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 que mira, habría un buen lugar, buenísimo. Tú no sabes que cuando le muerdes esa alita, el pollito. Wow, qué tremendo, qué rico. Y al final de todo, ¿qué pasa? Te convence. Aquí dice, estando persuadido de esto. Tú debes de entender y comprender y convencerte a ti mismo. Escúchame bien. Southwest Church. Tú te tienes que convencer, convencer, convencer. Que el que comenzó la buena obra. Hey, no comenzó una obra chapa. Una obra más o menos. El que comenzó la buena obra. En ti, él, 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 él. La terminará. Entonces, en esta época, yo quiero terminar con esto. En esta época, debemos de estar persuadidos de esto. Que aquel que nos llama a vivir en gozo. Aquel que nos llama a vivir en paz. Aquel que nos llama a vivir seguros. Que él, él, no importando la circunstancia. No importando el momento feo, difícil. Que se viva, él cumplirá siempre en nosotros la buena obra. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso porque él es bueno. Muchas gracias. En este momento les voy a pasar el tiempo a su pastor, pastor Georgie. De nuevo, es un placer estar con ustedes. Yo les doy.